¡Señores! Bienvenidos a Gaming Lab y el día de hoy les tengo el review de un juego de horror Blair Witch. ¿Qué es? Es un juego de terror psicológico en primera persona inspirado en el universo cinemático de la bruja de Blair. Esta nueva experiencia estudiará las reacciones de tus miedos y estrés. ¿Quién lo desarrolla? Bloober Team, estudio detrás del aclamado título de terror Legends of Fear 1 y 2. ¿De qué se trata? El juego se desarrolla en 1996 y un joven ha desaparecido en el bosque de Black Hills, cerca de Brookingsville, Maryland. Personificamos a Ellis, un ex policía con un pasado problemático que se une a la búsqueda. Lo que comienza como una investigación ordinaria pronto se convertirá en una pesadilla interminable mientras confrontas tus miedos y a la bruja de Blair, una fuerza misteriosa que atormenta el bosque. Lo cool. Sin duda, el apartado gráfico y sonoro sobresalen increíblemente, creando una atmósfera de inmersión impresionante y es donde se nota que Bloober Team ya tiene una larga experiencia con títulos de este tipo. Siguiendo el folclore de la cinta, el juego logra incomodarnos y desorientarnos, experiencia que disfrutarán los que gustan de la exploración. Afortunadamente contamos con Bullet, un perro que nos ayudará a olfatear pistas y alertarnos de algún peligro, entre otras cosas. Recomendamos permanecer cerca de él. Ellis, personaje principal, no está completamente desconectado del mundo y entre sus accesorios cuenta con un teléfono móvil y un walkie talkie para comunicarse con otros personajes. Los detalles. Al intentar crear una atmósfera de desorientación, explorando y pasando por el mismo lugar una y otra vez, en ocasiones es fácil perderse y no saber qué hacer. Esto hace que pierdas la inmersión. Ya para terminar podemos decir que Blair Witch es un juego con muchos momentos tensos que para llegar a ellos necesitas paciencia. Hay escenarios con gráficos espectaculares y otros bastante regulares. La gran mayoría del juego no aporta nada al género de terror, pero al menos tiene un tramo final sobresaliente. Con esto terminamos el programa de hoy. Si te gustó, regalarnos un like y no olvides seguirnos en Instagram. Yo soy Mario Lozano y nos vemos la próxima semana aquí en Gaming Lab.